En esta época es común observar imágenes como estas en los puntos de partida de la ciudad. Por ejemplo, en el aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca, este grupo de personas esperaron con ansiedad y emoción la llegada de su familiar desde los Estados Unidos, que por las fiestas de Navidad viene a visitarlos. Viene para igual a ver acá a la familia, porque no se puede compartir con ellos allá que son aquí. Entonces, sí, yo acabo de llegar. ¿A vivir la Navidad entonces en familia aquí en el Ecuador, en Cuenca específicamente? Sí, aquí en Cuenca. Sin embargo, notó desfelicidad en la terminal aérea. Muchos tienen que despedirse y dejar a sus familias con la tristeza de volverlos a ver cada año, tres o más. Según esta ciudadana, vino hace pocos días a visitar a su familia. Intentó quedarse para vivir las fiestas navideñas en familia, pero su trabajo en Estados Unidos no lo permitieron, así que tiene que viajar para recuperar su puesto de empleo, dejando triste a su familia que ansiaban pasar con ella esta Navidad. Nos regresamos por motivo que nuestra situación del trabajo también, que ya no nos da lugar y tenemos que regresar nuevamente para allá. Entonces, hemos pasado unos días con nuestros familiares, pero en los días navideños no hemos podido pasar juntos, pero por lo menos hemos ido visitando a la familia, viendo las cosas y vamos regresando a nuestro retorno de nuestro trabajo. Y así varios relatos. Me voy a celebrar la Navidad de allá, me voy con el corazón muy roto porque dejo a un hijo aquí. No se puede hacer nada, ¿qué más queda? La vida es así, hemos emigrado y nos toca celebrar así a familiar partido. Es triste, pero nos toca seguir. Así es lo que usted dice, es verdad. Yo estoy yendo allá a visitar a mi familia para Navidad. Los que se quedan solo esperan volverlos a ver pronto y se resignan a vivir la fecha más bonita del año, solos o con ciertos miembros de su familia. Queda un sentimiento que se va y viene y es bastante complicado entre el miembro familiar, que no se puede ver cada momento y que de vez en cuando con ellos vengan a visitar nada más. Y uno, por lo menos aquí se le da un pequeño adiós nada más, lo único que nos queda en la vida, mientras vivir. La Navidad es una fecha de vivir en familia, pero en su caso tiene que separarse de un familiar. Así es automáticamente, que ellos vienen así con unas cosas del rato al otro y la fuerza mayor, ellos se van por una, regresan a donde están. Estas son historias verdaderas. Es por ello que quienes tenemos la oportunidad de vivir en familia la Navidad, lo aprovechemos y recibamos como cada año, con mucho amor y devoción, el nacimiento del niño Jesús.